Amada mi herena y a mi herena Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María, María María, María María linda morena